Marauders ha sido un juego que siempre le tuve el ojo, una vez en su lanzamiento, en octubre del año pasado, donde recientemente tuvo una gran actualización, incluyendo un nuevo mapa, nuevas armas, nuevas mecánicas y más. Se convirtió en la oportunidad perfecta para entrar. ¿Eso ahora sigue vivo? Sí, todavía sigue vivo. ¡Mi loot del player! ¡F*** me! GG. Es un player, creo. Sí, es un player. No ha tocado, muerto, ahí está al fondo, muerto, no, 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 está muerto. Creo que lo maté, creo que lo maté, sí, 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 está muerto. Aquí al fondo. Ok, está muerto. Dale, te curo, te curo aquí. Muerto, 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 curate, curate, curate. Muerto otro player aquí. Ok, bien. Sí, player a la ADN. Lo maté. Voy a pasar, voy a ver si paso un poquito más por abajo, así pegadito acá. Aléjate, aléjate. Y yo creo que me mató aquí. Repare, abandonen the ship. F*** me. ¿Qué es Marauders? Marauders es un juego de primera persona basado en extracción con botín hardcore siguiendo el modelo de Skatefront Tarkov. Pero en este caso lo llevamos a un tono espacial y que tendrás que hacerle un raid a una nave donde tendrás que sobrevivir contra las facciones enemigas o jugadores. Eres como una especie de pirata espacial y cada jugador tiene a disposición diferentes naves que puedes encontrar con diferentes estadísticas. Puedes tener peleas en el espacio y hasta salir por uno de los spots y hacerle un raid a una nave de un jugador. Cada encuentro comenzará en tu nave la cual tendrás que llevarla a uno de los diferentes lugares que estarán disponibles según el mapa. Tienes el mapa principal que tienes que estacionar tu nave en el lugar y una vez entres deberás recordar tu estacionamiento. Esto si quieres conservarla. Ajá, ya va. ¿Dónde está mi dock? 1A. Vale, vale, vale. En este juego es full loot. No tienes ningún tipo de seguro. Y la nave también te la pueden robar. Este no fue mi extracción. Mi... Let's go! ¡Vamos! Robado, querido amigo. ¡Oh, my God! ¡Mira este muchacho! Ah, nos vamos. Claro que sí. Pero ¿por qué llegaría tan tarde? No entiendo. Como que llegó muy tarde. ¡Oh, mira! ¡Tiro otra nave! ¡Ah! ¡Oh, my God! Buena. Nos robamos una navesita, papá. El Zero to Hero, bro. También tienes bots, naves o de loot que puedes encontrar y hacerle un rey que te encontrarás a sus guardias o miembros de alguna de las facciones como tan bien jugadores que pueden llegar ahí. La tienes delante. Esta. Ah, tienes que entrar con los bots. Claro, tenemos que entrar con esos, eh. Ah, ok. Déjame ponerme cerca. Go, Simba, go. Go, 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 go. No puedo curarme más por el... Sigote, sigote, sigo. Usted te hace bridge y te sigo. Estoy detrás tuyo. Aquí. Ok. ¿Cómo? No veo nada. Yo tampoco. No sé dónde estoy. Bueno, el bot se supone que... ¿Estás acá, no? ¿Eh? ¡Uh! No sé quién me ha disparado. No. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Paró y intentó ubicarlo y me pegaste un tiro y me asusté. Estando en el lobby o en el menú del juego es donde preparas a tu pirata espacial. Te ofrecen unos contratos de misiones, la cual a ida avanzando con ellos irás obteniendo recompensas y desbloqueando objetos que podrás fabricar. Algunos objetos para fabricar se desbloquean subiendo nivel a tu personaje, la cual te pedirán como unos puntos de habilidad, podríamos decirlo, que estos los obtienes al subir de nivel. En este juego no existe ningún tipo de mercado entre jugadores, así que fabricar objetos es parte del bucle. Lo bueno es que no necesitas estar esperando altas horas como en Tarco para fabricar algo o tener que pagar game más para acelerarlo en The Sacred Frontier. El tiempo de fabricación es corto y esto es algo que aprecio bastante. ¿Qué necesito? ¿Necesito tu...? ¡Ay! ¿Puedo hacer uno? Craftear. ¿Lo he visto? Crafteando. Vamos a ver, vamos a ver. También es importante saber que las armas y equipos puedes destruirlos por materiales. Al arrastrar tu equipo a este espacio te dice en porcentaje qué objetos puedes obtener de él. Te recomiendo que desbloquees el contenido pequeño, esto para ayudarte a organizar mejor tu alijo, ya que todo jugador al comenzar tiene uno muy pequeño. Tendrás unos mercantes que se irán cambiando cada corto tiempo que te ofrecerán diferentes objetos. Este mercante también tiene niveles de facción que necesitarás aumentar para que te vendan mejores balas y equipo. Para aumentar tu alijo necesitarás puntos de prestigio, que al llegar a cierto nivel tu personaje puedes elegir auto-wipearte para poder aumentarlo. En este juego, según para su lanzamiento, ya que ahora es un acceso anticipado, no quieren tener un sistema con wipe, sino este sistema de darle mejoras permanentes como en el inventario, algo bastante interesante y muy considerable de hacer. Cada partida que entres traes una serie de misiones aleatorias que te ofrecerán experiencia a una de las tres facciones. Enmarados tiene un sistema de salud y un sistema de vigor que tiene una penalización dependiendo de la situación. Primero, para curarte en el juego necesitas comida, como galletas, agua, comida latada o hasta comida militar. También tienes objetos medicinales como vendajes o kit de primeros auxilios. Cada vez que tu personaje es herido y te cures, aparecerá una barra blanca sobre la vida de él, limitando la cantidad máxima. Para eliminarla necesitas los objetos como morfina o aspirina. También tiene un sistema de fatiga que al estar corriendo y mantenerte en movimiento, la misma barra blanca aparecerá en el lado del vigor. En este caso necesitarás comer o beber agua para poder eliminarla. Muy importante, el juego no tiene como botones de acciones rápidas, así que si necesitas comer o curarte vas a tener que abrir tu inventario, hacer segundo clean al objeto y usarlo. Enmarados, aunque estemos en el espacio, nos encontramos disparando armas de Primera Guerra Mundial, que le da un estilo interesante. Estas armas utilizarán según un tipo de munición que cada arma te lo indica perfectamente. Estas balas las puedes conseguir looteando enemigos o contenedores. También no olvides revisar el mercante que está y ver qué munición tiene para vender. Si ves que tienes muchas armas, ejemplo de la 10mm, y tienes pocas balas, considera comprarle munición a él y tenerlas guardadas en caso necesites para tu próximo rey. Las armas con las cuales me sentí muy cómodo fueron aquellas que utilizaban el calibre .45. No era muy costoso, fácil de obtener y sentía que tenía muy buen daño. Y de fácil manejo, como la M50 Racing, siendo un fusil semiautomático. No olvides siempre ir a la cabeza. El calibre 9mm o 10mm, como son balas muy pequeñas, calibre pequeño, sentía que al momento de pelear, todo era esponja, a no ser que iba a la cabeza. K1, me están diciendo que esa es buena. Escucho pasos. ¿Dónde? Aquí. Player, player, player. Player ahí. Muerto, 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 muerto. Bien, 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 bien. El juego, aunque está en acceso anticipado, necesita contenido. Sin embargo, el paquete que te ofrece está bastante bueno, que de aquí lo que debe continuar es expandirlo. Sé que es un equipo pequeño quien hace este juego, así que le deseo el mayor de los éxitos. Actualmente se encuentra en oferta por el lanzamiento de la nueva actualización. El juego tiene un muy buen rendimiento y no llega a presentar en las horas que llevo ninguna caída de FPS rara o ningún crash. Y como el juego corría bastante bien y las armas tienen un control de retroceso, más que todo vertical, pueden salir unos flicks bastante buenos. Lamentablemente el juego aún no tiene un sistema de reconexión, pero espero que en el futuro lo tenga. Esto porque si se te va la luz, te cae el internet o algo pasó, tendrás que olvidarte del loot. Te quiero dejar con algunos de los mejores momentos del directo que por supuesto lo vamos a continuar viciando. Así que no olvides dejar un like al video que me ayuda muchísimo. Suscríbete para mucho más contenido de este tipo de juegos de extracción con botín. Todo el material del video son de mis directos de Twitch y dejaré el link en la descripción. Si tienes alguna duda, quieres hablar, quieres chatear o simplemente pasar el rato, estaré muy agradecido. Bro, es que eso es mi experiencia allá. F***, me de, me de, me de, me de, llegué. Estás haciendo un Zero to Hero. Por ahora entro así con pistola y voy viendo. Y si salgo, me llevo lo que traje y así voy. Ok, que tengo que revisar los alrededores primero. ¿Te puedo decir que ese mapa donde me acabaron de matar? Ese mapa me han matado así varias veces. En, en, en saliendo nada más. Ufff, me pegó. Y ahora pasa, ¿dónde está ese muchacho? Es que está allá atrás. ¡Lo maté! Yo creo que lo maté. Sí, lo maté. ¡Esto era un player! ¡No, era un player! ¡Era un player! ¡Ja! ¡Pero! ¡Era un player! ¡Ja! ¡Oh, my! Escucho tanta mierda acá que... F***. ¿Esto es qué? Esto es una escopeta, bro. ¡What the f***! Ok, yo aquí necesito... No, esa armadura está envuelta a mierda. Pero me la va a llevar. Ahí aguanta un poquito. 8 de 10. Ajá. Ok, hago así. Esta, esta... La M16 si está rota no sirve. ¡Oh, my goodness! ¡Uh, mira granada! Tenemos granada, chicos. Tenemos granada. We have a grenade, brothers. We have a grenade. Mira lo que vamos a hacer. Como un hombre smart e inteligente. Nosotros nos vamos a regresar. Como estamos llenos, nos vamos. Y reiniciamos. No pasa nada. Entonces, vamos allá arriba. F*** it. Vámonos. Ya, me damos más el inventario. I'll take it. ¿A dónde está nuestro escape? Ahí ya lo vimos. Aguanta el acerinto vanguardia. Oye, si yo le pegamos un cocaso a ese que estaba chetado yo. ¡Ja! Con la pistolita. La pistolita me gusta. ¿Están abriendo? ¿Están abriendo? ¿No? No, no, no. Están abriendo. Estoy loco yo. Seguramente entre alguno por ahí. Uy, este es casco M1, ¿oíste? Uf. ¡Uf! ¡Oh, my God! ¡Jugadores! 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 ¡El otro lado! ¿Dónde? Uno muerto, el otro corre. Creo que son... No sé si son jugadores. Claro que sí era, claro que sí era. Sí era, sí era. Uf. Estoy curándome. Este es el capitán. ¡Epa! ¡Están abriendo, están abriendo, están abriendo! Cuidado. Tengo granada. Voy a lanzar el granada, voy a lanzar el granada. Me da su granada. ¡Lance! Está detrás, ahí es la derecha. Lo maté. Lo maté. Sí. Ahora otro. Se fue. Nah, se fue, se fue, se fue. Estos de aquí tienen que tener la llave, ¿no? Si entraron por aquí. ¡Epa, epa, epa! ¿Este por detrás? ¡Fuck, fuck! ¿Ese no tiene tarjeta? No, no tiene tarjeta. ¡Fuck! Aquí tengo una tarjeta, voy a ver si es esta. A ver. Es esta. Ya la estoy abriendo. Sí, está aquí muerto. Dos. Dos. Yo maté a este. Mosca. ¡Epa, ya va! ¿Está escuchando? Escucho paso. No sé. Como para la izquierda de acá. Puta lo rápido de la sesión. ¿Tiene otro casco a M1? Lo necesito para la misión. Listo. Ya. Bueno, tenemos otra salida. Seaware. Por aquí hay una bajada aquí. Vamos por ahí si quiere. ¿Escuchaste eso, Mosca? ¿No te dispararon? No sé. ¿No te dispararon a ti? No. ¡Lo veo! ¡Está el tío! ¡Está el tío! ¡Me mato! ¡Fuck! M2 rifle. Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El silenciador! ¡Va! ¡Viva! ¡Uy, Dios mío! ¡Escuchá que es mi derecha, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, está ahí, está ahí! ¡Te arma patea, bro! ¡Te arma, macho! no hace daño le disparo no 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 si a mí no me gusta esta arma tampoco de verdad que no me gusta un casco m1 yo lo use varias veces y de verdad que no 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 me gustó mucho que hay uno que se escapó pero era creo que viene a estar rodeando o que dios mío este arma de plástico si la gente es muy esponja con esta arma que escucho gente al otro lado se quiere ir aquí encima aquí lo empujo, lo empujo no, ¿qué? ¿what? pero esto está abierto ¿no? claro tiene que estar el player ahí ¿no? entonces se cierra el pasar no le hago daño, no le hago daño, lo maté ¿qué? no me gusta esta arma a mí tampoco me gusta sacamos algo, sacamos algo ahorita tranquilo que otra gente, quita otra gente ese hombre tiene un lag hasta las metras bro me quedé sin balas creo ay otro, 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 otro ya lo maté, ya lo maté, lo maté, lo maté lo maté, lo maté, lo maté oh dios uff double kill ¿qué está pasando? ok casco casco brotheriski a ver ¿qué? quédate ahí quieto en la esquina ay dios mío no hay nada aturdidora quiero ver ah aturdidora, ok no maté hasta yo no maté hasta yo what? esto es tipo... SS uy bro su madre bro si, si, si escucho tus pasos ah ya te escuché, ya te vi, ya te vi no hay nada ok la K1 me están diciendo que esa es buena escucho los pasos ¿dónde? aqui player, player, player player ahi muerto, 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 bien, 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 bien lets go lets go, bro uuuu uy, bicho está encargado uuu, armadora nivel once siii Ya, yo maté el de la derecha. Y tú maté el de aquí. Ok, ok, va. Ok, esto lo puedo quitar. Esto lo puedo poner aquí. Sí. Uy, tiene granada de smoke. Yo tengo que ver esto. A ver. Ah, esto será como para cubrirme la cabeza, ¿no? A ver, mira. Uy, brota, bueno. Bro, quiero impararte, pero me da miedo. No, 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 no te disparo, no te disparo, no, no. Tengo mucho miedo, no es como de cycle. No, no sé, no me gustó. Me voy a llevar la medicina ahí. Ah, ok. No cubre, ya me dijeron, no cubre. Ya te iba a disparar. Ya va, juego, juego. No seas troll, what? Ah, ahí está. Esto no patea nada. No, brota. Es una máquina de hacer a la cabeza. Eso usa .300 blanco. Esa munición es cara. Esas balas son rarísimas. Fuck. Entonces no me sirve tampoco, porque no las puedo fabricar. Estamos en el sewer por aquí. Creo que nosotros llegamos. Gente, 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 gente. No tengo balas de la M16. Están ahí, aquí delante. ¿Qué delante? En la alcantarilla. Me quedé sin balas de la M16. ¿Abajo? Están por acá abajo, eh. Sí, lo escucho. ¿Qué me? Sí, ahí está, ahí está, ahí está abajo. No tengo granada. Hay otro player. Son dos, son dos. Son dos. Hay otro, hay otro. No le hago daño, no le hago daño. Maté uno. Me mató al otro. Fuck. Uy, qué buena. Aquí están abriendo, ¿dónde estoy yo? Por acá. Entraron. No, aquí no puede ser. Quiero ser por abajo. Uh, uh, uh. Aquí conmigo. Estoy corriendo, estoy corriendo. Están ahí. Están tres ahí. Tienen hasta escudo y todo. Lanzaron granada. Me estoy curando uno. Ok, me tengo que mover. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estoy siguiéndote, estoy siguiéndote acá. ¿Dónde estás tú? ¿Tuviste la vuelta o tú ya estás tú? Yo me estaba pegando a mi espalda. Me pueden seguir. ¡Ay, tiene una mina! Mina, 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 mina. La vi tarde. Había una mina ahí donde está la entrada. Ya está muerto. ¡Fuck! ¡Fuck!